El de Recién Un filósofo, un hombre de la filosofía, de pronto no necesariamente lo ve intensamente vinculado a semejante fiesta popular, ¿no? No sé si este comentario paga un peaje a cierto prejuicio, a cierto lugar común, de gusto lo manejo, o si en efecto responde también a un dato también estadístico, ¿no? Bueno, según alguna estadística que yo he escuchado, la gente que concurre al carnaval es un 5% de la población, o sea que si vamos a las estadísticas en general, estoy diciendo de oído, ¿no? Vamos ya un poquito, pero para entrar en la cuestión. Y respecto... Un 5% de la población la que... Que ocurre asiduamente, por lo menos una estadística que tengo de... Sin embargo, hay otra estadística, pero me paro en la misma maldosa que vos, porque no sé, ah, qué tan chequeada y qué tan vigente está. No, 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 claro. Se venden más entradas para los espectáculos de carnaval que para el fútbol. Bueno, por eso, hay toda una cuestión que habría que estar documentado, simplemente estamos como a partir de la pregunta que vos me estás haciendo, pero ya entrando en la cuestión de la filosofía, mirá, yo lo que te puedo decir es lo que yo considero en relación a la filosofía, y que tiene que estar en vínculo con la vida cotidiana, y también con vínculo con las cosas que a uno... Los intereses también de uno no siempre tienen que ir hacia una subjetividad o hacia una cuestión particular, sino que a partir de eso se puede hacer una reflexión que vaya más allá de la pura subjetividad. Por ejemplo, hablar del humor, hablar del carnaval, o hablar de otras manifestaciones culturales uruguayas, de las que uno también es parte, porque uno es uruguayo, pero tener también la capacidad de poder salirse de la pura opinión personal y poder elaborar también una reflexión más allá de eso. Yo creo que, tal como a mí me parece la filosofía, el filosofar es un conjunto de herramientas de pensamiento que se aplican, digamos, a distintos temas. Temas en los que siempre, en mayor o menor medida, siempre estamos involucrados, siempre uno está involucrado, porque si no, o sea, si no ni siquiera tú tendrías interés en reflexionar sobre esas cosas. Bueno, es curioso cómo, este es otro, otra punta de esta madeja, en la cual la filosofía nos puede ayudar mucho, y es, uno puede estar involucrado, formar parte de algo, sin que, estoy jugando, esté involucrado ni forme parte de ese algo, ¿no? Claro. Lo digo porque sucede, ya en alguna medida de tan previsible aburre, cuando en el arranque de cada año, de cada carnaval, hay un montón de personas, un montón de voces, un montón de relatos, enojados, ofendidos, indignados, por lo que supuestamente ocurre en el carnaval. Y digo supuestamente porque esas voces, curiosamente, no van, no han ido, no irán, y sin embargo, se ofenden, se molestan, se enojan, se indignan. Y ese es un fenómeno que me parece riquísimo, ¿no? O sea, creo que si uno va a pensar algún tema, lo primero que tiene que hacer es documentarse sobre ese tema, y eso no implica que a vos te tenga que gustar. O sea, a vos te puede no gustar para nada el carnaval o cualquier otro tema, pero aún así, si vas a elaborar una reflexión sobre ese asunto, hay dos cosas. La primera es documentarte lo que vos vas a decir, porque no hay forma de argumentar sin haber hecho una investigación previa para elaborar las razones que vas a sostener. Eso es lo primero. Y lo segundo es saber cuáles son las herramientas de pensamiento, porque vos podés tener muchas razones, muchas estadísticas, pongámosle que hubiéramos hecho una investigación seria, estadística, de cuánta gente va al carnaval, cuántos años, todo, pero podés tener un montón de números, pero no saber qué hacer con ellos, o de qué manera eso puede sostener tu punto de vista. Entonces, todo ese conjunto de herramientas también son interesantes. Ahora, eso no quita que vos tengas que adherir, o sea, vos no tenés más autoridad para hablar de carnaval si vos vas al velódromo porque te gusta, o vas al teatro de verano. Vos tenés más autoridad de hablar ese tema si vos estás documentado y si vos lo planteás de un modo coherente y racional y con las herramientas de pensamiento que puedan propiciar un debate sano sobre esas ideas. Claro, pero quiero decir, yo apuntaba en realidad a la pertenencia por identidad o por alteridad, por distancia o cercanía, que inexorablemente algo tiene en nuestra nación, en nuestra comunidad, y es que las personas se enojadas porque el carnaval, digamos, tiene un discurso, llamémosle, demasiado de izquierda, ¿no? Bueno, de esas cosas vamos a hablar, ¿no? Entre humor políticamente correcto y políticamente flechado. Claro, claro, pero esas personas que se enojan, un enojo que tampoco quiero sacar la pata del lazo, no quiero sacar la pata del lazo, y digo que a mí me resulta un poco absurdo enojarse por una manifestación de carácter artístico, ¿no? Porque enojarse por una manifestación de carácter artístico da cuenta de que entonces uno cree que tiene injerencia en la creación artística, y en la creación artística no se debe tener injerencia, ni uno ni nadie. Bueno, pero hay dos cosas. Una cosa es enojarse por la creación artística, y otra cosa es enojarse por lo que esa creación artística representa. Porque, por ejemplo, ya voy a entrar en la cuestión, si vos hablamos del humor, me gustaría también como plantearlo más organizadamente estos temas, pero simplemente mete un bocado. Si vos, por ejemplo, ves, en el caso de las murgas, lo digo, por ejemplo, que es algo que se ha criticado, o vos lo ves en las redes sociales, que aparece con frecuencia, si se critica que las murgas, por ejemplo, son, digamos, más condescendientes con el Frente Amplio que con los partidos de la coalición multicolor, ¿no? Bueno, es una cosa que puede tener dos elementos. Uno, o sea, es, por supuesto, el conocimiento que tenga la persona sobre eso para tener la autoridad de criticar, pero lo que se está criticando no es tanto al creador solamente, sino al impacto que eso tiene. ¿Por qué? Porque la murga se presenta como una manifestación del pueblo, una manifestación crítica popular, y cuando se critica que las murgas están flechadas hacia algún punto, por ejemplo, hacia el Frente Amplio, se está diciendo, te estás apropiando de un espacio, te estás apropiando de que el pueblo es el Frente Amplio. Y esa es la crítica que está detrás. No tanto el creador, si es artista, así, o sea... Está bien, pero es una crítica... Entiendo, pero es una crítica que desde la perspectiva de la creación artística es improcedente, porque entonces llegaríamos al absurdo de hacer una especie de promedio del pensamiento popular, y entonces los letristas, los músicos, los vestuaristas, los maquilladores, todos deberían encontrar exactamente un punto medio... No, 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 claro que no. La manifestación popular, en el fondo, cuando se dice representante, es que el origen viene de ahí. Y si se juntan cuatro personas para decir que viva... A ver, a ver, a ver, alguien que no esté mucho... Pedro Bordaberri, digamos, porque no, está un poquito por fuera, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que viva Pedro Bordaberri, Pedro Bordaberri, tú eres el mejor, el que siempre nos ha dicho lo que necesita el pueblo y su honor. Pedro Bordaberri, 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 eres el mejor. ¿Está? Bien. Bien. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Bueno, pero acá hay una diferencia. Pero si no se juntan esos artistas por distintas circunstancias a hacer eso, no se le puede exigir a el que dice, viva frente a... Que tampoco existe en eso. Pero Alejandro, acá hay una diferencia. Déjame tener una idea. Sí, sí, sí. Viva frente amplio, viva frente amplio, frente amplio, eres lindo y perfumado, y los otros huelen mal y son feos y ricos, ¿está? Vos no le podés pedir a ese que diga lo de Bordaberri porque tiene que generar un promedio como si fuera equipos consultores a ver dónde está el punto exactamente medio. Pero es que hay una diferencia, y es la siguiente. Cada conjunto y cada persona puede tener su filiación política, su corazón partidario, eso no está en cuestión, y de hecho hay murgas que están políticamente comprometidas, y ya se sabe quién son, y eso no es ningún problema. Y tampoco eso es criticable. Lo que es criticable es cuando se habla de la... cuando aparece la manifestación en sí como el conjunto, como representando eso, porque la suma de las partes termina siendo demasiado flechada para un espacio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acordás el controvertido spot publicitario de los artistas? Pablo se comunica y dice ¿qué letrista se perdió este carnaval? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Qué letrista se perdió Pedro Bordaberri? Controvertido este spot publicitario de los artistas con Martín, la cultura con Martín, ¿no? ¿Te acordás que...? Sí, sí, en el marco de la campaña. En el marco de la campaña, que fue muy criticado, y ahí sucede lo mismo. O sea, cada artista, individualmente considerado, puede defender lo que se le ocurra, porque cada persona es libre, cada ciudadano puede defender lo que quiera. El tema es cuando, de alguna forma, esas manifestaciones individuales emiten un mensaje de que la cosa en general, el concepto en general, está cercano a esa manifestación político-partidaria. Y entonces ahí, ese terreno que es vidrioso, porque no es que nadie diga vamos a organizarnos todos, todas las murgas unidas, vamos a hacer... No existe eso. No, desde ya. Pero claro que no. Pero, ¿sabés lo que sucede? Y por eso es polémico el tema, y por eso lo trajimos como algo polémico. Porque vos podés decir, podés defender las dos cosas, decir, no, mirá, son murgas individuales y no todas en misma intensidad, que tienden a ser de estar cercanas al Frente Amplio, ¿no? Pero no hay la cosa generalizada. Y otra cosa podría decir, no, pero hay un espíritu... Yo diría que están cercanas a la izquierda, las murgas, las manifestaciones populares vinculadas a la carnaval en Uruguay, tienden a ser más de izquierda que de derecha. Y bueno, y políticamente, en la izquierda se encuentra el Frente Amplio. Bueno, son dos cosas diferentes, porque, en primer lugar, no siempre fue así, más sobre los finales de 60, 70, ahí comienza la izquierda... No siempre fue así, perfecto. ...a estar cercana, o sea, hace muchos años, ¿no? Son dos críticas que se pueden hacer ahí. La primera es esa, de que no hay un correlato natural entre la murga y la izquierda, porque, de hecho, antes de los finales de 60, la izquierda despreciaba la murga, o miraba como con recelo esas manifestaciones, ¿no? Y la segunda, que ya de orden político, que yo no me voy a meter en eso, es si realmente la izquierda está en el Frente Amplio, porque esa es otra crítica que también aparece en todas estas cosas. Son las dos dudas, o dos elementos súper polémicos que aparecen acá. Sí, pero entonces entiendo que fue acertada la distinción, porque lo que acaba de decir da cuenta de lo que ocurrió durante estos 15 años, porque las personas que dicen que al Frente Amplio no se le criticaba durante estos 15 años, a mí me da la impresión que no iba en el carnaval. Yo, que voy obligado, digo que al Frente Amplio, si me apurás, desde la perspectiva artística, pero puedo hacer una guiñada por izquierda, al Frente Amplio se lo atacó mucho durante todos estos años. Y los personajes más aludidos en esa crítica, recuerdo que eran el ministro Astori, algo así como demasiado al centro, demasiado moderado, demasiado a la derecha dentro de la izquierda, bueno, ni hablar, Tabaré Vázquez, infinita cantidad de veces, y después ya, cuando de alguna manera en los últimos años Sendik pasó a transformarse en algo así como una especie de imagen de todo lo que no se quería hacer en la izquierda, también lo fue Sendik. No creo que sea justo decir que durante estos 15 años las mulgas no criticaron hasta el que por ahora es el partido de gobierno. Bueno, a ver, decir criticaron o no criticaron en términos generales, habría que puntualizar, porque, ¿sabes lo que sucede? Si yo te contesto que sí o que no, o me engancho en eso, así en términos generales, creo que no vamos a llegar a ningún sitio, porque el tema implica otras cosas más complejas, que por lo menos estas que yo te estoy diciendo, que si la izquierda y el Frente Amplio tienen una relación o ha habido un divorcio ideológico, yo no me voy a meter en esos temas, pero sí vamos a tener que rozar esos temas para ver estas cosas. Bueno, mira, yo te quiero, yo quiero encarar el tema desde dos puntos que me parece un poquito para organizar el tema del humor y el tema de lo controvertido que creo que aparece ahora en el carnaval, y no solamente en el carnaval, sino en otro tipo de humor también. Por eso, la cuestión de humor políticamente correcto o políticamente flechado. Yo quisiera comenzar con lo políticamente correcto, a ver cómo podemos ver esto. Bien, cuando nosotros vamos a, mira dónde me voy a remontar, ¿no? Porque para empezar con esto, hay que ir a las bases de la cosa. Vos decís humor, ¿no? Y yo he visto, hay una diferencia entre humor y humorismo, porque si vos vas a la etimología de la palabra, los oyentes van a decir, pero este, ¿a dónde se fue? La palabra humor viene de una cuestión biológica, médica, de una teoría antigua, ¿no? Este, que decía que en el cuerpo había cuatro humores o cuatro líquidos, ¿no? Este, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, ¿no? Y en función de cada uno de esos humores o esos líquidos corporales, había una determinada, un determinado estado de ánimo, ¿sí? El estado, digamos, sanguíneo sería como el más alegre, el más festivo, pero por ejemplo, el de la bilis negra, el humor negro, te conduce a eso, el pesimismo, a una situación como muy oscura, digamos, negativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de producir humor o generar algo humorístico, vos estás provocando en el otro, si vamos a, lo atamos con esta cuestión etimológica, vos estás provocando algo en el otro. Entonces, ya de empezar en que, cuando hablamos de lo políticamente correcto, muchas veces se asocia, y esto aparece mucho, es en el tema de no ofender a otras personas, ya sea en cuestiones colectivas o individuales, ¿no? Un humor que no sea ofensivo, que no vulnere a determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, no criticar a un gay o un trans o una mujer o uno que es petiso o lo que fuera, ¿no? O sea, pero acá aparece... Y si es gordo ni te digo. Si es gordo ni te digo. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Sabés cuál es el asunto? Hay dos elementos, uno, que el humor genera cosas en otros, pero vos no podés establecer el criterio en función de lo que provoca. Y te voy a decir una distinción. Uno puede decir, uno puede controlar las cosas que uno hace, pero no el impacto que las cosas tienen. Y te voy a decir cómo viene la cuestión. Si nosotros vamos a establecer que determinado humor se puede hacer o no, o que es adecuado o no, en función de lo ofendido que pueda estar alguien, entonces yo no tengo jamás el parámetro de saber si puedo o no puedo hacerlo, porque dependo, el parámetro lo tiene el otro. Yo lo que puedo saber es si voy a ofender o no, porque eso está en el control del que crea ese humor. Si yo voy a hacer un humor sobre petizos, puede ser que eso pueda causar ofensa y puede realmente ser agresivo y podríamos decir, bueno, esto no, acá te pasaste. Pero el criterio no puede ser la ofensa porque ahí perdés el control, el creador pierde el control. Porque basta que alguien se sienta ofendido para que eso sea incorrecto y vos tengas que echar para atrás. Vos fíjate que en el caso de las murgas, si vos no podés criticar a colectivos, a personas porque son pobres, porque son negros, porque son mujeres, porque son no sé qué, te empezás a acotar. Pero no ese es el problema. El problema es que vos perdés control de la creación. ¿Por qué? Porque el criterio está puesto en el receptor y no en el creador. La cuestión es, por supuesto, si la idea es de hablar de un humor que no sea violento o flagrantemente violento, entonces el tema está en el criterio. El criterio es establecerlo desde el punto de vista del creador, porque cuando el creador va a ser, ya sea el letrista de Murga u otras manifestaciones culturales, entonces sabe de antemano, no es que lanza algo y después ve qué sucede. Mira, hace poco salió una crónica que hizo Christian Fon en la diaria, ¿no? Y él hablaba de que sucedía que los letristas muchas veces estaban como calculando, a ver, bueno, y esto, sí, esto, cómo va a impactar esto, esto ofenderá a alguien, esto lo puedo decir, esto no. Y el problema ahí es nuevamente este que te estoy contando, no es tanto el tema del colectivo que vas a ofender, sino que el tema que el criterio lo dejaste de tener al tiempo de crear. Exacto. Entonces, lo primero que me parece a mí que debemos reflexionar, o lo planteo para continuar la reflexión, por supuesto, es qué criterio tenemos que tomar para que este humor realmente no sea violento, o sea, ofensivo en sumo grado, pero que tampoco sea, haga perder el control del creador y al final el creador se vea atado de pies y manos. Entonces estamos con esto que tú decís llegando a la idea peregrina absurda, irónica que manejaba más temprano, que entonces el creador lo que debería hacer es una especie de promedio de todo para hacer como es la voz del pueblo, bueno, a ver quién está más al... Estoy jugando, ¿no? Quién es el que está más al centro en el espinel ideológico y hacer un... como un discurso político en esa dirección y entonces en la agenda... Bueno, lo que estaríamos haciendo de ese modo... Eso sería horrible. Pero no solo sería horrible, sería... Bueno, lo digo porque también me tomo ciertas libertades. Sería... Sería fascista porque sería meternos con la creación del artista. Le estaríamos diciendo al artista cómo tiene que hacer su obra. La obra, se la tenemos que decir al arquitecto, mire, yo quiero una casa que tenga tres dormitorios, etc. Al artista, nadie, nunca, en ninguna circunstancia, le tiene que decir cómo debe ser su obra. La obra del artista es el resultado del artista con sus relativas libertades, ¿no? Ahí nos metemos en otro asunto. Sí, sí. Entonces, me parece un absurdo descomunal sugerir que tengamos que hablar sobre si debe o no debe tener tales contenidos, una expresión artística, por suerte, no se nos está ocurriendo en otras áreas, cuando sale una banda de rock, graba su disco y nosotros decimos me gusta el disco, no me gusta, voy a verlo al recital, lo compro, no lo compro, me parece la peor música del mundo, me parece la mejor del mundo y nada más. Pero no digo, debió haber escrito otra canción. ¿Por qué en el carnaval nos tomamos ciertas diferencias? Acá te traje otros ejemplos de que no son del carnaval también, pero vos pensás una cosa, que si vos estás minando la capacidad de ofender a alguien o de incomodar a alguien, vos estás también quitando la posibilidad de que el humor sea productivo culturalmente. Por ejemplo, imagínate que viviéramos en una sociedad... Si vas a un estandar y alguien dice algo que te molesta y te ofende, bueno, te vas o incluso recomendás no verlo porque ofende, pero no se te ocurre decir que el estandapero debería cambiar su letra. Sí, no, y aparte, lo que sucede es que, mira, ¿sabes lo que sucede? Dos cosas. Hay una especie, se genera una especie de represión interna y voy a volver al carnaval, voy a poner un ejemplo para esto. En la época de la dictadura y hay un libro de José de Enríquez que se llama Momo Encadenado que lo relata de manera muy interesante, las murgas tuvieron que elaborar toda una serie de códigos y complicidad con el público para poder seguir haciendo crítica pero a pesar de la censura, cosas que no podía decir porque realmente era peligroso. Ahora, ¿qué sucede? En la época de la dictadura, la censura estaba puesta en un agente externo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La censura ahora pasa a la subjetividad, es el propio creador el que se autocensura. Es como si al dictador te lo hubieras metido adentro de la cabeza y entonces lo tenés hablándote al momento de crear. Entonces, no, esto no puedo decir, esto tampoco, esto tampoco. Y al final, si el creador se deja llevar por eso, pasan dos cosas. Primero, que terminamos en ese humor edulcorado que eso promedio que es terrorífico y segundo, que no se genera una crítica efectiva porque la crítica también y esa cuestión de incomodar, o sea, ¿para qué sirve incomodar? Porque te hace reflexionar otras cosas. Cuando vos, mirá, lo que no te incomoda es porque coincide exactamente con lo que vos pensabas antes. Si vos pensabas que los semáforos tenían tres colores, rojo, amarillo y verde y yo vengo y te lo digo, bueno, bárbaro, pasa, pero si yo vengo y te digo, no, ¿sabes qué? Los semáforos son azules, púrpura y blancos. Eh, no, bueno, ya ahí te genera un malestar. Ese malestar por sí mismo no es valioso porque te molesté, pero tampoco es censurable porque te molesta, porque justamente esa perspectiva, esa perspectiva de que yo te digo que puede ser púrpura y no sé qué, quizá te lo estoy diciendo porque el semáforo como actualmente lo consideramos tiene problemas y el humor es una forma de mostrarte otra forma de pensar, otra manera de pensar. Entonces, si vos decís lo que te molesta no puede ir, primero, te estás autocensurando, te estás metiendo un dictador en la cabeza y en segundo lugar le estás impidiendo a la sociedad que a través del humor pueda pensar las cosas de una forma diferente. Perfecto, escribilo y lo firmo abajo, ¿no? Ahora, lo increíblemente paradójico de todo esto que ante estos fenómenos de cultura artística popular surja cada vez que arranca el carnaval un ejército alineadísimo en procurar censurar porque cuando te dicen esto está mal y debería ser de otra manera le estás sugiriendo al artista cuáles tienen que ser los cánones creativos y eso es censura. No, bueno, pero hay un límite pero si yo le digo a Picasso usted pinta mal ese Guernica debería haberlo hecho de otra manera yo estoy censurando esa obra no estoy diciendo No, hay dos cosas una cosa es criticar por ejemplo yo puedo mirar el Guernica y si tengo la formación puedo decir mire yo creo que esa técnica que usted utilizó en esta parte usted se equivocó y debería haber hecho esto como por ejemplo vos haces una obra de teatro y viene un crítico y te dice me encantó esta parte pero acá vos la pifiaste actuaste mal en esto y ya está vos podés aprender Sí, perfecto Sí, claro Esa es una cosa Esa es la crítica Esa es la mirada crítica Esa es la mirada crítica Bueno, pero para poco La que no intenta incidir en el discurso del texto de la creación Pero hay otra cosa hay una diferencia que una cosa es la cuestión cuando vos criticás desde el punto de vista de la ejecución de la acción yo creo que eso está bien o está mal Eso es crítica Eso es algo que no vamos a cuestionar acá Lo que sí es cuando a partir de esos hechos hay una valoración moral de tu persona porque vos pintaste eso así asá vos sos mala persona o vos sos tenés una tendencia política que es negativa o hay que erradicar o porque vos actuaste de esta forma no es que vos hiciste mal la técnica de actuación Es que vos vos tenés un problema moral y cuando sucede cuando sucede eso entonces y cuando se reitera por ejemplo si vos criticás a un gay sos mala persona vos cuando vayas a ser humor vos sos un gay hasta yo me justifico entonces vos cuando vas a ir a hacer un chiste que involucra a un gay entonces vos decís me van a decir que soy mala persona no soy inclusivo no soy inclusivo divino y fíjate si vos comparás con el pasado porque yo traje algunas cosas acá el humor de los años 80 que esto lo he escuchado varias veces pero quiero aportar algo nuevo respecto de esto si vos vas a esto del humor de Sofovich con el gordo porcel con Olmedo con la peluquería de Don Mateo lo que me encontré detrás del árbol si todas esas todas esas cuestiones ¿no? claro hoy lo que se dice hoy sería impensable eso ¿no? pero vos fíjate lo siguiente y por eso te digo que está la censura externa y la censura interna está bien que por ejemplo cuestionemos ese tipo de humor en algún sentido voy a ir a a un ejemplo ¿te acordás de la peluquería de Don Mateo? si por eso dije lo que me encontré detrás del árbol ¿te acordás el personaje de cómo la rubia esta Albinoni Albinoni algo así algún oyente me va a ayudar mami que se ponía a hablar por teléfono y decía mami no sabés lo que me encontré detrás de un árbol y eran las cosas más absurdas todas por supuesto muy sexistas no pero yo voy con algo que no involucra cosas de con segunda ni nada un personaje que es una una que estaba haciendo la manicura ¿no? que se llamaba Aleli Aleli la mujer de Sofovich ah mirá no sabía que era la mujer bueno por eso digo que voy a poner un ejemplo que no involucra ni cosas sexuales que le hacía las manos a Rolo Puente exactamente vos imaginate que ahí había una burla a esa mujer que no tenía voz entonces nosotros podríamos criticar con determinado canon feminista y sería razonable también o sea ver esa crítica y decir mira esta mujer que no tenía voz que solamente se reía y de forma ridícula porque se reía de una forma de decir bueno yo no lo voy a hacer pero una cosa así bueno y eso era objeto de burla ¿no? entonces vos decís bueno a ver vos te estabas burlando de alguien que no tenía o sea en lugar de decir mira que mal está que haya una mujer que no hable que solamente se ría y no tenga ni capacidad de decir te estás riendo de eso bueno ahora uno podría decir bueno ahora nos liberamos de todo esto ¿no? bueno ahora sí ahora realmente no nos burlamos de nadie pero ¿sabes qué sucede? sucede que aparece una nueva discriminación o un nuevo silenciamiento ¿cuál es? bueno y el tema es así me parece que un ejemplo está en los videos de Peter Capuzotto yo no sé si los si los conocéis yo lo veo bastante a Peter ahí está me gusta mucho a mí también me encanta y hay un personaje muy interesante y muy políticamente incorrecto que es Mickey Vainilla claro que es ¿no? que es una especie de nazi el neonazi sí, sí, sí ahí está bueno afeminado sí, hago pop para divertirme pero es terrorífico porque todo es terrible pero vos fíjate esto y porque a pesar de que lo admiro a Peter Capuzotto yo creo que él también cae en esto de demonizar porque ¿qué representa Mickey Vainilla? naturalmente a ver no hay nazis a roletes en la sociedad rioplatense obviamente habrá pero no son la mayoría lo que se está haciendo porque vos fíjate que Mickey Vainilla por ejemplo si vos dices bueno si ve un pobre cruza para la vereda de frente porque tiene miedo pero vos pensá y compáralo con Aleli la persona que realmente va por la calle y tiene miedo entonces ¿qué es lo que le está diciendo Peter Capuzotto? lo que vos sentís es nazi es porque sos un nazi en lugar de la persona decirle mirá despertate eso que te está pasando realmente da cuenta de un problema social lo que está diciendo es no eso es gracioso la mujer Aleli si vos no hablas es gracioso y yo me voy a burlar si vos tenés miedo caminando de noche yo me voy a burlar entonces lo que sucede yo creo es que pasamos de un humor que era a ver que tenía toda una cuestión políticamente incorrecta pero que pero que no se pero no hacía un discurso de eso a un humor que ahora sí hace un discurso de eso pero que continúa haciéndolo burlándose de otros incerticios y también teniendo una discriminación y tomo a Capuzotto y te digo que yo lo admiro pero cae en la misma cosa de un modo más sofisticado lo que me parece que hay que está cayendo en algo sos vos en no advertir que es una inmensa ironía la que él está haciendo justamente él está generando identificación con ese horror desde la alteridad es decir colocándose deliberadamente en la vereda de un frente hay un pobre lo mejor ahí tenemos que cruzar pero lo que pasa pero no lo que pasa que lo que sucede es que Mickey Vainilla representa a la típica persona de clase media o sea vos pensás esto porque incluso creo que lo que apunta es a una mirada crítica sobre la clase de la que forma también Peter Capuzotto aparte y es que ese esos impulsos digamos a históricos conservadores en fin de los que yo me distancio explícitamente ideológicamente ¿no? yo por lo menos ¿no? es decir me siento bastante alejado del nazismo bueno en lo que quiero decir sin embargo habitan en mí creo que que es lo que dice eso habitan en cada uno de nosotros no es que eso es lo que yo estoy criticando quizás no se entendió el tema es que si vos tenés miedo de caminar por la calle quizás haya un problema social no está en que vos sos un nazi capaz que hay algo que ese humor te está haciendo no ver a vos mismo es el tema bueno yo pienso exactamente lo contrario ese humor me hace ver que eso habita en mí polemicemos porque bueno lo que pasa como Pablo Bengochea ¿sabes qué Pablo Bengochea? que no era muy rápido no era muy muy veloz siempre decía lo mismo bueno yo no seré tan rápido hablo así medio como recién llegadito de de la frontera entonces yo no seré tan rápido pero yo tengo la pelota entonces yo decido cuando arranco y cuando no perfecto no se puede polemizar en igualdad de condiciones cuando vos tenés la pelota y vos traías el tema ah bueno 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 no 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 me agarrá mal parado bueno no no pero te digo pero lo dejamos para otro día por supuesto no y además te tengo que decir que lo tenemos que dejar otro día porque ya se nos pasó la la hora en todo caso se pasó volando lo que lo que no y además está bien nos quedó lo políticamente lo políticamente lo políticamente y bueno no no pero continuamos que un poquito que un poquito lo esbozamos pero tenemos que seguir tenemos que seguir en esa dirección me parece que son fascinantes estos asuntos de abordaje porque además creo que de alguna manera vos lo sugerías más temprano por algo despiertan tanto en nosotros por algo despiertan y cuando algo despierta tanto lo menos que podemos hacer es bueno prestarle atención porque esto sacude tanto a propios y ajenos a los que están cerca y a los que están lejos bueno yo creo que es otro de los asuntos maravillosos que tiene el carnaval ¿verdad? así es ¿por qué despierta tanta cosa cuando el carnaval como decíamos más temprano en realidad es consumido por una porción muy baja de la población? porque lo que representa o por lo menos arriesgo una pequeña interpretación poco de lo que decíamos al principio porque el carnaval representa algo o se manifiesta como algo que habla por todos los uruguayos entonces cuando vos tenés símbolos ¿no? que puede ser artigas el carnaval el himno o sea montones de elementos que simbólicamente representan la uruguayidad ¿no? lo que es la identidad entonces claro el tema de de tironear discursivamente sobre eso es también decir bueno ¿cuál es la definición de ser uruguayo? es una probable explicación gracias bueno la seguimos aquí y la seguimos también en cualquier noche en el velódromo viendo carnaval claro que sí gracias Horacio Bernardo me encanta que vengas a nuestro programa si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina asegúrate que sea fuerte que sea seguro que sea práctico que sea un SEA porque sólo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611 si vas a elegir un portón que sea un SEA ¿Por qué? No